Mañana el domingo Mañana el domingo Deja que me lave Despacito mama Con jabón de olor Subiré la cuesta Bajaré el colleado Y mañana mismo Yo veré al doctor Chucana serrana Color de manzana pintada con sol La de ojo de fuego Que no al mí te ruego de mi corazón Chucana serrana Color de manzana pintada con sol Te ofrezco mi suerte Por un beso fuerte De tu boca en flor Mañana el domingo Y a la madrugada Montado en mi mula Yo me haré peregris Préstame el pañuelo Pa' lucir al cuello Aplánchame el traje Aquel traje gris Mañana el domingo Y a la madrugada Montado en mi mula Yo me haré peregris Préstame el pañuelo Pa' lucir al cuello Aplánchame el traje Aquel traje gris Chucana serrana Color de manzana Pintada con sol La de ojo de fuego Que no al mí te ruego De mi corazón Chucana serrana Color de manzana Pintada con sol Te ofrezco mi suerte Por un beso fuerte De tu boca en flor Pintada con sol Pintada con sol Cacaba a facem又 De tu boca en flor aaaao